Nos trajo este lugar, muchas gracias al señor Cosme y su señor esposa, la señora Silvia Noruena. Gracias a Noruena, creo que sí, bueno, vamos a continuar esta noche, queremos continuar para ustedes. Hoy, en esta noche, echan un poquito de cuch, ingeniero, pantalla de video. Chamba, oh, prepárate, prepárate. Tomás y caballeros, señoras y señores, y maquinas, y bienvenidos a Televisión, oh, swing, 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 swing. Hoy estamos en este bonito bautizo. Confirmación y primera comunión. El Emiliano. Ana, José, Tommy, Emiliano. Con una maquinaria en funcionamiento, con la máxima tecnología, en audio e iluminación, en audio e iluminación. Queremos agradecer a los papacitos hoy, en este día. Los padrinos. Cosme, Emiliano, Silvia, Jato. Los padrinos. De bautizo. El señor Ricardo García. Delfina, Dalindo. los padrinos de confirmación y primera comunión el señor Floribeto Berger y C. Cali gracias a todos los padrinos en general por ahí pueden buscar los videos a través de Youtube, muchas gracias a la gente que está hoy presente, a unos con algo de la música cumbia, este número de temas se le quedó más legado especial para la gente que está presente vamos con esta cumbia vamos a la cumbia, el número, el tema se llama y se titula para todos los enamorados ese número es para ustedes ándale vamos a la cumbia no queremos que nadie, pero que nadie, pero que nadie se quede sin bailar que nadie, que nadie, que nadie se quede sin bailar venga que retume bien perrón los músicos para enamorados hoy para el sonido Thunder Boy baila, 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 baila hasta lo que presente la gente de Guerrero ándale a bailar, a bailar sonido Thunder Boy sonido invasor sonido caoma el chaparrito de sabor sonido caoma el chaparrito de sabor sonido caoma el chaparrito de sabor sonido caoma amor, amor regresa a mi amor regresa a mi corazón sonido amor, amor no puedo sonido chumso sonido invasor regresa ya hoy presentes con un chumso con un chumso bien perrón amor, amor, amor vuelve ya amor, amor, amor amor, amor amor, amor amor, amor, amor vuelve ya para los festejones de la noche Eremiliano Los Padrino para el señor Ricardo García del Inacalito Ana José Toby Miliano toda la familia Miliano familia Calinto luego el cachito perrón Pan, 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 pan Esta noche es presente, el este más cachondote, échale Clemente, el chaparrito del sabor, siempre que soy el chombo, muchas gracias. Amor, con la banda solidera, las gentes de Lonaida, el sonido presente, muchas gracias, las gentes de Lonaida, andale, amor, amor, que bonita roda. Que bonito tema Algo de lo nuevo, nuevo Para toda la banda De los Nailas Para toda la banda que se presenta Muchas gracias A ella Venga que retumbe Es el cachito bien perro Es el cachito bien perro Y toda la bandera Y toda la bandera Y toda la bandera Desde la urbe de Hierro, New York Familia Galicio La familia Galindo La familia García hoy presentes La gente de Guamultiplan Guerrero Que nos están acompañando en este programa Así que continuamos adelante Más música para ustedes La música duranguense